Las de ustedes, 30 segundos solamente, vámonos Te acordarás de mí Toda la vida, te acordarás de mí Mientras yo viva, te acordarás de mí Porque la vida, la sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensarte ni un momento Vida mía En la vida, sin ti, no la quería Entregue la ilusión de mi agonía Y te llevaste también Toda mi vida No pensaste ni un momento Vida mía Vida mía Sin ti, no la quería Entregue la ilusión de mi agonía Y te llevaste también Y te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida Por la vez Y las nacio Vida mía